Las cosas son simples, puestas conmigo, ¿qué vas? Hola, hoy, te volteé con una vaca porque ya se me olvidé Hola, hoy, te importa, hoy, un par de cervezas, ¡insanamos! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Siempre tenés que estar ok Pero ahora te lo quieres No te pude aguantar Porque no es mi lugar No te pude aguantar Así me conmigo al bañado Para darte el mundo entero Y ahora todo ya se ha terminado En pena, en pena Aún te quiero Aún te quiero Aún te quiero Aún te quiero Y siempre tenés que estar bien Pero ahora te lo quieres Pero ahora te lo quieres Y siempre tenés que aguantar Porque no es mi puta Y no te pude aguantar Bueno, no te hagas Pero yo no es mi viejo Yo es tu beso Tu mejor amigas Es pena, en pena Aún te quiero 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 Gracias.